La infodemia es, aquí vamos a la definición, es un término que utiliza la propia Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información falsa, maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios de todos nosotros, de redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, de las empresas de Facebook, como son especialmente WhatsApp, Instagram, de YouTube. Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente, y los ganadores son estas plataformas, justamente. El nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon, como Microsoft y en menor medida, aunque muy importante también, Twitter, son el resultado de esto, justamente. Facebook, tan sólo en el primer trimestre de este año, tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas. Facebook tuvo cuatro mil 902 millones de dólares de ganancias, cinco mil millones de dólares para hacerlo cerrado, facturaron 18 mil 737 millones de dólares, y no hablemos de Google, porque Google es el gran gigante que tuvo más de seis mil millones de dólares de ganancias, seis mil 836 millones de dólares. ¿Y a quién pertenece? ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy, muy importante del 52 por ciento, más que en el primer trimestre del año 2019.